Vamos a ver acá una nota que hemos visto un poco la semana, la clase pasada. Y con esto vamos ya un poco regresar al tema. Nosotros hemos concluido en Letaña con el dicho, Dios es quien morra entre el pueblo judío en medio de su impureza. Es decir, aunque un judío, Dios libre, alguien está en un estado de impureza, Dios sigue con él. El estado de impureza no es sucio, es o una suciedad espiritual o un estado de pecados. Dios, Dios va a seguir con él. Entonces, solo por el hecho que Dios está dispuesto a vivir en esa circunstancia y Dios libre, uno puede calcular en qué circunstancias él ha obligado a Dios a estar y siente compasión por Dios. Obligado porque no es una situación que Dios quisiera estar. Por ejemplo, hoy estamos en el exilio. Dios no quiere estar en el exilio. Y por el pueblo judío, él está acá. Él quisiera estar en la era mesiánica. Y aquí vamos a leer una nota que ya hemos hablado un poco, pero para repasar. Aún cuando los judíos están Dios libre, en un estado espiritual impuro a causa de pecados, el nombre divino morra entre ellos. Es decir, Dios sigue residiendo entre ellos. Es decir, él sigue bombeando energía. No hay que uno no pagó la cuenta, se le corta la energía. Con Dios no hay esto. Dios da. Dios permite que uno maneje a Dios como quiera. Dios entrega energía, que es Dios mismo. Y uno juega con Dios como quiera. Es impresionante esto. Entonces, ¿cómo no vamos a despertar compasión por Dios? Sentir que Dios, compasión por Dios, de que él permite, con tanto de alegrarnos y darnos vida, él se permite que hagamos de lo que queramos. Es a este despertar de compasión por el nombre divino. Él llama nombre divino porque Dios da energía al mundo en formato de las letras de su nombre. Por eso es lo que él dice, compasión por el nombre divino. Es decir, compasión por la energía. Que se alude en el párrafo previo que hemos estudiado. ¿Qué hemos estudiado? Una frase corta. Que regrese a Dios. Regresar a Dios es hacer que la energía ya no sea utilizada en una forma contraria a lo que Dios quiere. Siendo el estímulo de su arrepentimiento, su propia piedad de Dios. Cuando uno se arrepiente, esto es una expresión de piedad por Dios. Vamos a explicar. ¿Qué es lo que motiva a uno a arrepentirse? Piedad. Uno se mira y dice, ¿qué he hecho de mi vida? Estoy arrepentido y me corrijo. Él. Entonces, él por sentirse piedad de su propia vida, se corrige. Lo mismo también, cuando uno siente el daño que está causando a Dios, al tener a Dios dándome energía, en una actividad que Dios no quiere, y Dios sabe que eso está mal. Entonces, Dios, uno siente piedad y esto lo motiva a corregirse. Entonces, cuando uno hace chubá, cuando uno se corrige, él demuestra que él tiene piedad por la energía. Sí, me han escrito acá su neshama, correcto. La propia neshama, la propia alma, quiere, uno tiene piedad de ella. Y la propia neshama, eso es Dios, esa es la energía de Dios, que él me regala. Y uno hace con el alma cualquier cosa. Cuánta gente, Dios, hemos escuchado decir que ha cometido un error y no pasó nada. Ese es exactamente lo que estamos hablando acá. Dios permite que uno haga de la neshama lo que quiera, de la energía lo que quiera. Y no pasa nada. Es exactamente, justamente por esto, que no pasa nada, uno siente piedad por esta energía. Por esta neshama, por este Dios. Es decir, piedad por el divino nombre. La energía es totalmente abstracta. Para que llegue a nosotros, tiene que pasar un proceso de formatear la energía. Dar un formato. Y el inicio de este proceso es que la energía toma formato de letras. De las letras del nombre de Dios. Entonces, uno siente piedad por todo este proceso que la energía pasó por mí. Es un proceso, es un esfuerzo. Una persona que agarra un poco de plata que tiene y hace una inversión y Dios libre no le va bien. Uno dice, qué pena por la plata. Trabajó, generó plata y se perdió. Se hizo humo, como dicen acá. Da pena. Uno tiene pena de sí mismo. Uno tiene que mirar que la energía que tenemos, la neshama que tenemos, es una inversión de Dios. Y esta inversión es con esfuerzo. Esta inversión tiene que pasar por un proceso. No solamente toma la plata, toma la energía. No hay que formatearla, etc. Entonces, ¿no da pena? Por supuesto que sí. Si alguien, una señora va, prepara el almuerzo y se queima. Da pena, ¿no? Da pena el esfuerzo de la señora. Da pena el esfuerzo, las compras. Previamente ir a trabajar y ganar plata para poder comprar. Y al final de cuentas, se queimó. Lo mismo también, queimar energía. Queimar vida. Queimar a Dios. Esto es, porque cuando una persona, su acción, esto es el final del proceso. Esa es la comida. Y en el final es o sí o no. O se queimó la vida o es vida. Y si Dios libre se queimó, es una pena. Una pena por la energía. Que eso es lo que sucedió al final de cuentas. La piedad por el divino nombre, que es la fuente de las almas judías. Todos nosotros cargamos dentro de nosotros. Yudkei Vavkei, el nombre de Dios. Y cargamos, esa es nuestra alma. Nuestra alma, nuestra alma, no es algo más. Es Dios en sí. Y uno tiene que saber su responsabilidad. Todo lo que hace Dios, él está obligando a Dios hacer también. Todo. Así de sencillo. Todo. Entonces, si una persona hace algo equivocado, no es de dar pena. Si uno se enterra de un joven sumamente exitoso, que cayó en drogas. ¿Qué dice él? Qué pena. Qué desperdicio. Tan exitoso. Tan bueno. Tan, tan, tan. Y mira dónde termina. Por lo menos así tenemos que sentir por Dios cuando sabemos que fue desperdiciado la energía que Dios mismo se entrega dentro de nosotros. Ese es un aliento a que una persona no quiera sentir piedad de Dios. Él quiere que Dios diga, estoy satisfecho de haber dado energía a esa persona porque usó bien. Ha hecho una inversión. Por cuanto a los judíos son parte del nombre de Dios. Todos, todo el pueblo judío, cada judío, somos parte de esta energía. Entonces, si Dios libre, uno no utiliza esta energía para bien, pena, piedad de Dios. Esto es el tema. Ahora nosotros vamos a avanzar un poquito en este mismo tema y vamos a ver cómo este tema está insinuado en un versículo de la Torah. Porque como hemos hablado, toda la Torah está basada en versículos de la Torah. Entonces, si hay un tema que no podemos encontrar, un versículo que es la base de este tema, no es Torah. Entonces, este tema ahora, eso es lo que vamos a estudiar en un versículo de la Torah. Pero primero vamos a ver una introducción. Y empezamos con la introducción. El Alte Rebbe, el autor del Tania, pasará ahora en el Tania a explicar a continuación que fue nuestro patriarca Yaacov. Acuerdan que hace poco hemos estudiado que cada uno de los tres patriarcas es activo en nosotros. Por esta razón, son llamados patriarcas. Entonces, Abraham es activo en nosotros para entusiasmarnos, aportar a nosotros la energía, de amar la energía. Y Tzhak es activo en nosotros, en generar en nosotros la conciencia que debemos de cuidar nuestro vínculo con la energía. No hacer nada que sea un disturbio, que sea algo que molesta el flujo de la energía. Y Yaacov hemos estudiado, y ahí empezamos este tema. Él es el que genera en nosotros esta conciencia que sucede con la energía cuando uno peca. Y de ahí, uno siente piedad por esa energía. Y esto, esta sensación, esta piedad, si es auténtica, no va a permitir a una persona equivocarse en la vida y queimar energía, y queimar a Dios. La piedad no le va a permitir, entonces, dice acá en la nota, a continuación de este concepto. Fue nuestro patriarca Yaacov, quien con sus súplicas, escuchemos bien, súplicas, aseguró acerca de Yaacov, la Torah usa el término llorar. Cuando Abraham tenía que sacrificar a su hijo, no vemos el término llorar. Cuando Abraham pasó sufrimiento en su vida, no vemos llorar. La Torah usa el término llorar, eso es lo que dice acá. Yaacov, quien con sus súplicas, aseguró, es decir, las súplicas no fue una lamentación egoísta, porque a mí me pasa esto. Si no, él con las súplicas logró generar algo, que es lo que Yaacov generó a través de sus súplicas, él aseguró una abundancia de compasión. ¿Qué es llanto? ¿Qué es llanto? ¿Qué es llanto? La compasión. Yaacov, la Torah relata y da importancia a sus llantos, porque en este proceso de llanto, Yaacov desarrolló una cierta, un cierto don en él, y por consiguiente en sus descendientes. El don es de compasión, de llanto. ¿Por quién? Ten una compasión divina por Dios, por la energía, porque uno que peca, él peca por su cuerpo. El alma no disfruta del pecado, de ninguna manera. Entonces, compasión por el alma. Esos relatos de llanto de la Torah acerca de Yaacov son cuando Yaacov estaba generando este don. Tenemos este don por Yaacov. Es decir, los tres aportes que tenemos de Abraham amor, de Isaac temor, de Yaacov compasión, no es solito que sucedió. Ellos han hecho un esfuerzo por nosotros. Si no fuese por ellos, tendríamos que lograr esto solos, siendo bien, bien, bien difícil. Entonces, ellos ya generaron el don. No tenemos el don. Es solamente revelarlo, ponerlo en práctica. Entonces, Yaacov, con sus súplicas, aseguró una abundancia de compasión divina para todos los judíos, sin excepción. Si tienes alma judía, tienes este don. Uno que no tiene alma judía, Dios libre, no va a tener esta compasión, porque no es heredero. Y ahí no hay juego, me dijo, no me dijo, soy, no soy, creo que soy, no. O tienes energía judía o no tienes. Ahí está todo el tema. Y acá el rebe enfatiza en el curso de todas las generaciones. Esto es aplicable en el curso de todas las generaciones, sin excepción. Es decir, cada judío tiene este don. No importa si él ha vivido en la época del Betta Migdash, en la época de los profetas, o en la época de la destrucción del Betta Migdash, o en nuestra época. No importa. No importa. Y acá vamos a aclarar. No importa si ese judío sabe que es judío o no. Tiene el don. No importa si el judío sabe lo que es judaísmo. No importa. Si eres judío, tienes este don. Quizás no lo tienes revelado, pero de tener el don lo tienes. No hay duda. No hay duda. Esto es obvio y seguro que cada uno tiene este don. Seguimos. Incluso cuando sus equivocos los arrojan al exilio. Incluso cuando sucede Dios libre. Que por los pecados uno está exilado. Se perdió el Betta Migdash. Uno está con pandemia. Uno está con esto, con el otro. Porque uno no está en esa situación que estamos por gusto. Algo uno ha hecho previamente. Mediante su estudio de la Torah. ¿Cómo uno expresa la compasión a Dios? ¿Con palabras? ¿Sin fondo? No. ¿Con llantos? ¿Sin fondo? No. ¿Con práctica? Eso es lo que él dice acá. Mediante el estudio de la Torah de uno mismo. No es que él llamó a alguien y estudia por mí. Él mismo. Y mediante su cumplimiento de mitzvot. Uno demuestra compasión real. Activa. Es decir, él hace algo. No es que él se sienta a llorar por el otro y chao. No. Busca una solución. Ser alzados de este estado y volverse a unirse con Dios en su estado infinito. No. Porque cuando uno peca, uno se queda con energía limitada. El mínimo para que él siga existiendo. Pero cuando uno siente compasión por Dios en forma activa, entonces de inmediato hay una solución. ¿Cuál es la solución? Que su compasión tiene valor. La misma compasión lo va a sacar de la impureza. La misma compasión práctica lo va a hacer estar donde tiene que estar. ¿Dónde? En la energía a full. No al mínimo, sino a la energía en su estado máximo. Que es la energía en su estado infinito. Entonces, tal cual como lo que nos herrada Abraham de amar la energía y esto nos une con la energía y amplía la energía. Igual también el temor de no tener una energía fluida sin obstáculos por parte de nosotros. Este temor que nos da. Y esto sucede, esto sucede porque tenemos un amor activo. Tenemos un temor activo, no es solamente expresiones. No es una tarjetita que hemos dado con las flores y ya estoy en otro tema. Si no, son flores activas. Estudio de Torah activo, cumplimiento de mitzvot activo. Lo mismo también la compasión activa, no solamente expresiones. Entonces, si es activo, esto ya es el mérito que te falta para dar el salto de lo limitado que estás a la energía en su estado completo. Esta es la introducción a lo que vamos a ver ahora en el Tania. Y con esto, es decir, y ahora vamos a ver con más detalles. Pero vamos a acordar emoción activa. Emoción no activa, esto es una expresión. No decimos que no vale nada, pero vale poquito. Cuando es con acción, vale mucho. Leemos el Tania. Este es el significado del versículo. Acuerden que hemos dicho. que este tema de la compasión tiene que tener un versículo base. No quiero llamar la palabra respaldo, porque es más que un respaldo. Es la base. Está incluido en el versículo para aquel que sabe leer el versículo. Porque el versículo es una historia. Es un relatito. Un detalle de un relato. Entonces, uno podría mirar este versículo como un detalle histórico. Ahora, vamos a ver que este detalle histórico no es histórico. No está limitado a ser solamente histórico, porque sucedió. Pero la razón que la Torá relata no es por el hecho histórico. La Torá no es un libro de historias. Sino la Torá relata este hecho histórico por lo que significa. Por el mensaje que está incluido. Por lo que nos lo que nos cuenta. Y que es el versículo. Unas pocas palabras. Primero vamos a leer el versículo en castellano. Y luego enseguida lo vamos a explicar. Leamos el versículo. Y Yaacov besó a Rahel. Y alzó su voz y lloró. Llanto. Lo que hemos dicho antes. Que la Torá emplea la palabra llanto. A Yaacov. Beji. Beji en hebreo. ¿Qué pasó acá? Vamos primero al hecho histórico. Y de ahí vamos a ir construyendo. Yaacov. Vamos a leer dentro de poco. Por mandato de su madre. Él toma las bendiciones que Itzhak. Asignó para Esav. Rivka se entera que Esav. Está planeando vengarse de Yaacov. Y Rivka lo dice. Tienes que irse. No te puedes quedar acá. Y Itzhak. Da bendición a Yaacov. Yaacov se va. En el camino. En el camino. Hubo el sueño. Y en el camino. Sucedió algo más. Esav. Llama a su hijo. Elifaz. Y le da una orden. Persiga Yaacov. Y mátalo. Elifaz. Era honesto. Sabía. Conocía la Torah. Elifaz alcanza a Yaacov. Y lo que. Y dice a Yaacov. ¿Qué hago? Tengo la orden de mi papá. Pero no te quiero matar. Yaacov. Le da una solución. No le tiene el problema. Le da una solución. Y le dice. Mira. Un pobre total. Es considerado como muerto. Lleva todos mis bienes. Entonces. De alguna forma. Has cumplido lo que tu papá te dijo. Elifaz. Acepta la solución. Y Yaacov. Le entrega. Todos sus bienes. Que él tenía. Porque se fue de la casa. Con bienes. Bolsa de viaje. Se lleva. Joyas. Todo lo que él tenía. Yaacov. Y se despiden. No fue un robo. Yaacov. Le entregó. Para ayudarlo a cumplir. Yaacov. Yaacov. Llega. A Harán. Donde su mamá le dijo que vaya. Donde vivía su tío Labán. Y. Se dirige. Al pozo. De la ciudad. Igual que. Anteriormente. La Toraya. Nos dice. Con Eliezer. Que. Está en esta parasha. Que estamos ahora. Está relatado. En esta parasha. Yaacov. Va al. Pozo. Y ve. Que hay una. Piedra grande. Encima del pozo. Y él ve. Que se están reuniendo. Los pastores. Con su rebaño. Están esperando. De repente. Distinto. De todo el paisaje. Él ve una chica. Pastora. Que no era. Común. Generalmente. Era un trabajo de los hombres. Y. Él se entera. Que ella es Rachel. La hija de Labán. Y ahí. Acá. Viene este versículo. Que la Torah. Nos relata. Que él se acerca a ella. Besa a su prima. Y llora. Una de las razones. Por qué él lloró. En este momento. Como está recopilado. Por Rashi. Que llegó. Con las manos vacías. El serviente. El esclavo. De su padre. Cuando fue a buscar. Máshidech. Para su amo. Llegó. Llegó. Cargado. De bienes. Él regaló. A Rivka. Mucho. Llegó. Con un documento. Que todo era de. Que regalaba todo. Y acá. Llegó. Con manos vacías. Los? Es. Bueno. Él hizo. Esta es. Esta es. En corto. Para que tengamos. Una idea. Lo que sucedió. eh. También. Rashi. menciona. que Jacob vio en profecía que iba a ser su esposa, pero que no iba a estar enterrada junto con él. Efectivamente, Raquel está enterrada aparte. De todas maneras, él lloró, pero lloró por Raquel, tanto en su lado espiritual, por el entierro, como por el lado material, los bienes. Lloró de pena de ella, que no puede regalar nada a ella, no puede regalar ni en la tumba. Lloró. Le ha dado pena a Raquel, que no está recibiendo nada de él. Es decir, lo que motivó a Jacob a llorar, es la pena que él tenía por Raquel. No por su egoísmo, hoy donde están mis bienes, sino por Raquel, que no estaba dando nada a ella. Leo de nuevo el versículo, ahora que entendemos el alrededor. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Es decir, ahora que entendemos el alrededor, el beso, el llanto, era por pena. Piedad, compasión. Ahora tenemos que entender. Hay un dicho en la Torah que dice, la Torah habla en la espiritualidad y insinúa nomás acá en lo físico. Es decir, todos los relatos de la Torah en realidad nos están contando algo muy espiritual e insinúa solamente acá con hechos históricos. Entonces, este hecho histórico, en realidad, es un detallito. Y acá vamos a ver qué significa este versículo en términos energéticos espirituales. Y empieza el plan a explicar. Pues, Raquel, la prima de Jacob, Raquel, la futura esposa de Jacob, es Knesset Israel. Raquel es el potencial de toda la comunidad de Israel. Igual que una madre. Ella es el potencial de todos los hijos posibles que pueden salir de allá. La Torah es contra la planificación familiar. Al menos que hay un tema de salud. Pero todas las almas que deben de nacer de esta madre están incluidas en esta madre. Ese es lo que él dice. Pues, Raquel es Knesset Israel. Knesset Knesset es lo que alberga. Igual que decimos en hebreo, sinagoga, decimos Beit Knesset. Donde se alberga la gente. Knesset Israel está albergada en la madre. En Raquel. Entonces, Raquel en el versículo alude literalmente a todas las almas judías. Entonces, cuando leemos este versículo con una visión espiritual y leíamos el nombre de Raquel de inmediato asociamos con todo el pueblo judío. Raquel como sigue acá el Tania y dice es la fuente de todas las almas. Y como aclara acá en una nota Raquel representa el atributo supremo de Atsilut. Acá ya está yendo un paso más. Ya vamos a explicar. Hemos estudiado anteriormente varias veces que la energía para llegar a este mundo pasa por instancias y cada instancia formatea la energía más. La adapta más a lo que es este mundo. Entonces, el nivel energético de todo lo que hay en este mundo va a depender de dónde proviene la energía de esta existencia en el mundo. Entonces, si algo proviene de una instancia muy inferior tiene poca energía. Energía muy formateada. No es que vale menos acá en este mundo pero tiene poca energía. Algo que proviene de una instancia muy elevada Él tiene mucha energía. Las almas del pueblo judío tienen como fuente atzilut. Atzilut hemos explicado que viene la palabra etzel cerca. Cerca lo abstracto. Cerca Dios en el estado infinito. Es lo más cercano. es decir, es decir, Rahel cada uno tiene su fuente energética. La fuente energética de Rahel es atzilut. Atzilut es muy cercano a Dios en su estado infinito. entonces Rahel tenía mucha energía y esa es la misma fuente de todas las almas judías. Es decir, que todas las almas judías tienen como fuente a Rahel. Entonces, Rahel en el aspecto potencial contenía todas las almas del pueblo judío. Entonces, cuando el versículo dice Yaacov besó a Rahel y lloró ¿Qué significa esto? Yaacov besó a todas las almas judías en este instante y lloró por compasión por todas las almas judías. No es que lloró por quien era Rahel físicamente. Esto también, pero eso es lo de menos. Él lloró por el alma de Rahel. El alma que es la fuente de todas las almas judías en todas las generaciones. Entonces, ahora vemos este versículo es mucho más amplio que un detallito en un relato. Entonces, leemos terminamos con la nota y leemos de nuevo la nota. Rahel representa el atributo supremo de Malhut de Atsilut. Malhut es el detalle que se llama expresión. Cada esfera tiene la esfera y tiene el mecanismo de expresión. Esto se llama Malhut. Gobierno. Igual que un gobierno expresa. El gobernador lidera y habla. Ese es Malhut. hay la energía y hay el mecanismo Malhut que expresa. Entonces, nosotros, para recibir nuestra alma, proviene de Atsilut a través del mecanismo Malhut. Esa es la fuente de todas las almas judías. Entonces, Yaacov acabamos de aprender. Yaacov en este momento lloró por mí por ti, por cada uno de nosotros. Tenemos alma judía, estábamos incluidos y estamos incluidos cuando Yaacov siente piedad. Pero ya vamos a ver, es un poquito más profundo. y yaacov sigue el Tania con su atributo supremo, con y yaacov y yaacov tiene. Y él explica, Yaacov con su atributo supremo, el atributo de piedad, de Atsilut, para que uno llorre por otro tiene que estar a la par. Si no, no hay vínculo. Uno para llorar y tener compasión por el otro tiene que sentir un cierto vínculo. No es que abrió la ventana del carro, tiró una moneda y chao, es decir, ni te conozco. No, si uno se vincula, Dios libre, si uno tiene un pobre en su familia, llora con él. Y le desea que le vaya bien. Entonces, el atributo de piedad Atsilut es el atributo de Yaacov. Yaacov, en esta misma instancia de donde provienen las almas judías, él aporta piedad, Rahamim. Es decir, cuando Yaacov llora, no es pobrecito, no, es mucho más. Yaacov está aportando algo. Solamente llorar por llorar, eso es bueno para el teatro allá en la esquina. Llorar como parte de la solución, llorar como un aporte, esto es activo. Un judío no hace teatro. Incluso el teatro de un judío aporta. me acuerdo cuando ayudábamos en campamentos con niños no religiosos, se hacía obras de teatro. No para que la gente diga, wow, sabe actuar bien. No, para que los niños aprendan una historia judía real con un mensaje. Siempre cada parte, cada pieza, creo que se llama, tenía un mensaje. Los niños se les inculcaba. Entonces, Yaacov cuando llora, no es llorar por llorar, sino es llorar porque en este momento a través del llanto era el mecanismo para aportar algo a nosotros, a todas las almas que provienen de Rachel. Leemos de nuevo, Yaacov con su atributo, a través de su atributo de compasión, de su atributo supremo, el atributo de piedad supremo es de atributo. Entonces, Yaacov también está en esta misma esfera, él puede con su llanto aportar. ¿Qué es lo que aportó Yaacov? Yaacov es aquel que despierta gran compasión por el alma. Entonces, nosotros hoy sentimos compasión por nuestra alma, hay que agradecer a Yaacov que él nos ha dado este don. En este versículo, él genera la piedad. Abraham Mojavi, él generó el amor por la energía, por el alma, por la neshama. Yitzhak, con su cuidado, generó cuidado con nuestra energía. Yaacov, con su llanto, en este versículo, generó el don en el judío de que en algún momento él se pergunte, hoy ve, ¿qué va a hacer de mi alma? Tomar conciencia. Ok. Seguimos con el versículo mismo. ¿Qué dice el versículo luego enseguida? Y alzó su voz. Acá también hay un significado espiritual. ¿Qué significa y alzó su voz? Explica Tania. Alzó. ¿Qué significa alzó? Levantó. Baizá. Literalmente algo se elevó acá. ¿Qué es lo que se elevó? Dice el Tania. Ya como elevó hacia arriba. Es decir, que a través de la compasión uno puede escalar, uno puede subir de nivel. Nadie llorra y el llanto no tiene valor. El llanto de un judío tiene valor. Lo alza. Lo eleva. Por esa razón que el versículo acá emplea la palabra alzar. Baizá. Coló bayezca. Hacia arriba. Es decir, que hoy un judío cuando despierta piedad por su propia alma, no es desespero, es piedad. La piedad es parte del servicio. Piedad eleva uno, porque es un servicio. Desespero tumba uno. Uno cuando toma conciencia uno cuando toma conciencia de lo que pasa con su alma y tiene piedad eleva en este momento su alma. Excelente inicio. y adónde uno eleva que flotar como en la película. No. Eleva algún objetivo. Un judío siempre tiene fijado un objetivo. Un judío siempre sabe dónde va. y adónde se eleva a la fuente de las misericordias supremas. Ya vamos a explicar. pero muy en corto Dios también despierta hay reciprocidad midá que negat midá lo que hemos estudiado. Es decir una este versículo tan corto resulta ser todo un tema y no hemos terminado todo este tema va a significar un un mundo una lección de cómo debemos de actuar cómo debemos cuál es la ruta para un crecimiento adecuado. Acá está y no hemos terminado con el tema mañana vamos a seguir vamos a ver